Mientras lees o escuchas estas palabras, el 30 de marzo de 2023 comienza el juicio a 15 de los miembros de rebelión científica que en abril de 2022 protestamos por la inacción climática ante el Congreso de Diputados en el Gobierno de Madrid. Mientras las emisiones de gases de efecto invernadero siguen subiendo, a pesar de haber acordado todos los países en 2015 en París que las íbamos a reducir, varios abogados y jueces invertirán su tiempo y nuestro dinero en silenciar las protestas. Mientras la gran hipocresía global se organiza para recordar que tienen muy claro dónde están esos límites de la desobediencia, seguimos sin hacer nada realmente eficaz para evitar el colapso climático, ese colapso del que nos habla la aplastante evidencia científica que se resume en los informes del IPCC. Mientras se proyecta una imagen de control y seguridad imputando y amenazando a quienes avisamos del riesgo climático, en Castellón tiene lugar uno de los grandes incendios más precoces de nuestra historia y el país afronta una primavera sin agua. Mientras el brazo inflexible de la ley se exhibe para transmitir confianza en las instituciones, cada vez más gente entiende que la confianza sólo vendrá cuando se acepte, con todas las consecuencias, que el cambio climático es grave y que no hacemos lo suficiente para protegernos de esta amenaza. Mientras los medios de comunicación cubren la actualidad del proceso judicial a estos activistas, perdemos todos una gran ocasión para informar e informarnos de lo que es ahora más urgente e importante, cómo mitigar y cómo adaptarnos a un clima que no quisimos mantener en los rangos de seguridad. Mientras la atención se distrae con todo tipo de detalles del juicio y de quienes protestan, muy pocos se dan cuenta de por qué mueren millones de personas cada año o de por qué 120 prestigiosos jueces y abogados británicos firman una declaración de conciencia y se niegan a procesar a quienes protesten por la inacción climática. Mientras el show mediático continúa, 15 personas responsables y atemorizadas por la insensatez de su con específicos serán juzgadas como criminales. Mientras se cuestiona la legalidad de protestar contra lo que nos mata, entidades financieras, grandes empresas y muchos gobiernos siguen firmando acuerdos para deforestar el Amazonas, extraer más petróleo y generar y consumir mucha más energía de la que necesitamos en aras del beneficio económico de unos pocos. Mientras todo esto ocurre, tiemblo asustado en mi silla, una silla convertida en banquillo por el egoísmo de una sociedad ciega.